Desde que entraste en mi vida Ya me siento perdido por ti Y no sé si podría vivir Si algún día te me vas No sé si será mentira Pero tus ojos dicen que sí Las esperanzas me hacen reír En mi futuro estás Que ahora podría regalarte mi canción Que a tus oídos caiga el eco en mi soñar Acompáñame a darle vida a esta ilusión Acompáñame Acompáñame a donde la envidia No pueda venir por mí Quiero que me des Todo tu esfuerzo, tus caricias Las quiero en mí Que después de ti Más nunca volveré a fijarme en otra mujer Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi mamá que en el cielo está Y no, y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi mamá que en el cielo está Son razones del destino Que ahora me encuentre tan cerca de ti Que tus caminos lleguen hacia mí No lo puedes negar Solo eres mi delirio Dime qué tengo que hacer para ganar Dime con quién me tocará luchar Me encantó, me encantó Que ahora podría armarme con mi canción Y estos versos dispararle a mi rival Acompáñame Aparte a todas las esquinas para seguir Acompáñame Porque la soledad Porque la soledad podría hacerme llorar Déjame tener Aunque sea un poquito de fe Déjame decir De que tú también Estás ilusionada y que me quieres a mí Y no, y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi mamá que en el cielo está Y no, 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 no Y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi mamá que en el cielo está Acompáñame 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 Gracias por ver el video